Hola, buenos días a todos y bienvenidos a la séptima actualización de la situación de la pandemia COVID en Chile. Esta se realiza hoy domingo 10 de mayo, con los datos publicados al día de hoy, que por lo tanto representan al día 9 de mayo. En resumen, la situación del contagio en Chile sigue en aumento. El aumento está a un incremento un poco más lento de lo que venía la semana pasada, pero sigue estando sobre un incremento o estamos estabilizados sobre el 5%. Por lo tanto, el último efecto de la cuarentena que habíamos comentado la semana pasada no logró bajarnos del 5%, lo cual es una situación peligrosa. Pese a eso, aún no vemos el inicio del efecto de las dos siguientes cuarentenas que fueron aplicadas. Una que inició el día martes, que esa recién va a empezar a hacer su efecto en los datos que vamos a ver mañana o pasado, y la que inició el día viernes, que vamos a estar viendo su efecto el próximo fin de semana. Fuera de lo anterior, la positividad está mejor de lo que venía la semana pasada. La semana pasada nos escapamos alrededor del 15%, pero la positividad del examen empieza a estar mejor, sigue sobre el 10%, por lo tanto, no es una situación óptima. Y fuera de lo anterior, planteamos la posibilidad, esto no es a ciencia cierta, para nada, no tengo los datos de todo el país y todos los laboratorios, pero planteamos la posibilidad de que se esté alcanzando un límite de la capacidad diaria de testeo. Y vamos a profundizar un poquito más en eso después. Nuevamente, tienen las diapositivas en las que pueden poner pausa y ver la evolución de la enfermedad, las medidas que les había mostrado que se habían tomado hasta la semana del 16 de abril aquí, y acá están las medidas que se fueron tomando después, las medidas que les mostré la semana pasada, hasta el día primero de mayo, y después las siguientes medidas. La medida que se aplicó en la región metropolitana el día 5 de mayo, que recién mañana o pasado vamos a estar viendo el efecto, que son aumento de comunas de la región metropolitana y el inicio de la cuarentena de Antofagasta y Mejillones. Y después de eso, se aplica el día viernes, recién la cuarentena de gran parte de las comunas de la región metropolitana, pasando a tener prácticamente dos tercios o más de la región metropolitana en cuarentena. Pero de esas no estamos todavía cerca de ver los efectos, sino que los vamos a empezar a ver recién por ahí entre el miércoles y el domingo de la próxima semana. Respecto a la curva de evolución de los contagios ajustados por millón de habitantes, con los países que hemos ido comparando, que son principalmente los países que estamos entre medio, que son el contagio de la curva celeste de Alemania y el contagio de la curva morada de Corea, ahí va Chile en la curva roja. Y como vemos, más o menos 10 días atrás, la curva cambia su inclinación, se pone más empinada y empieza a acelerarse más, que es un poco después de que subimos del 5% de aumento diario. Y como vemos, nos estamos acercando a la curva alemana, pese a que veníamos más alejados de la misma. Respecto a las muertes por millón de habitantes, ajustados también, todo esto ajustado, vemos que la curva de Chile sigue bastante baja, bastante cerca de la de Corea. Ojo, que si esto lo lleváramos a la escala de lo que es la de Corea y Chile, la de Chile es mucho más alta, pero proporcionalmente parece estar bastante más cerca a esta que, por ejemplo, la de Alemania, Estados Unidos y otros. Pero mucho cuidado que acá todavía no vemos el efecto del incremento que se produjo en los últimos 10 días, porque, como dijimos, la mortalidad en esta enfermedad viene aproximadamente dos semanas después. Por lo tanto, recién, en unos 5 días más o 4 días más, vamos a empezar a ver si es que tiene un efecto el incremento de los contagios o los casos confirmados de hace 10 días, recién en 4 días más, vamos a ver el efecto sobre la mortalidad. Esta es la curva que le había mostrado la semana pasada de la curva de aceleración. ¿Qué tanto aumento porcentual tenemos cada día respecto al día anterior? Y justamente les había mostrado desde toda la curva de la evolución y habíamos analizado el periodo final que estaba en celeste entre el 25 de abril y el 2 de mayo con las medidas que se habían aplicado. Y habíamos visto cómo había incrementado la aceleración, cómo veníamos estable bajo el 5% y en esta semana que se ve en celeste habíamos aumentado del 5% y asimismo dijimos que la cuarentena de Estación Central, Independencia, La Pintana, San Ramón y en la Araucanía, Angola y Victoria no había hecho efecto. Ahora tenemos los datos de la semana siguiente, la semana que evolucionó entre el 2 de mayo y los datos de hoy día que representan el 9 de mayo que están en celeste. Y ahí vemos justamente que ya empieza a ser el efecto que es el efecto de esta cuarentena de Estación Central, Independencia, La Pintana y San Ramón que estábamos esperando a ver su resultado. Y la verdad es que su resultado es que no seguimos aumentando el incremento porcentual diario pero tampoco logramos bajarnos del 5%. Quedamos estable ahí levemente sobre el 5% fluctuando entre un 4.8 y un 6 algo por lo tanto nos quedamos pegados sobre el 5%. Y aquí viene, recién ahora, mañana pasado, vamos a empezar a ver el efecto de la cuarentena que se aplicó el martes pasado sobre Cerrillos, Quilicura, Recoleta y de paso de mitad de Santiago a todo Santiago, más las cuarentenas de Antofagasta y Mejillones. Y la gran cuarentena de la región metropolitana en la que se incluyen todas las comunas, más de dos tercios probablemente de la región metropolitana, recién va a estar haciendo efecto después del 13 de mayo. Por lo tanto, eso no hemos visto lo que pasa. Aquí podemos ver un poco más en detalle entre el periodo del 11 de abril y lo que les había mostrado hasta los datos del 2 de mayo la semana pasada, como claramente después del 27 de abril, más o menos el 28, 29 de abril, esto se empieza a disparar sobre el 5% de incremento diario. Como hubo un cambio de metodología el 28 de abril y se empezaron a reportar casos asintomáticos, les puse en un cuadrado rojo transparente los datos si es que hubiésemos mantenido o descontándolos asintomáticos, manteniendo la forma anterior. Y con eso vemos que también, pese a eso, se incrementó claramente sobre el 5%. De hecho, en algún momento estuvimos alrededor del 8%, casi llegando al 10% de incremento porcentual diario. ¿Qué fue lo que pasó después la semana siguiente, desde el día 2 de mayo en adelante? Esto empezó a bajar. La verdad es que el incremento fue menor, no seguimos esa tendencia al aumento, pero tampoco logramos bajar o estabilizarnos bajo el 5% de incremento diario. De hecho, solo algunos días estuvimos bajo el 5% y otros estuvimos sobre el 6%. Por lo tanto, el promedio nos quedó entre un 5% o 8% aproximadamente en esta semana. Por lo tanto, no estamos en una situación óptima. El efecto de la cuarentena que estábamos esperando tuvo efecto. Logró evitar que siguiera aumentando, pero no logró bajarnos del 5% de incremento porcentual diario. Y justamente aquí vemos lo que fue pasando día a día con detalle. Y eso es, o sea, bajamos de este curva promedio en aumento, pero nos estabilizamos levemente bajo el 6% y sobre el 5%, lo cual no es una situación óptima. Aquí vemos la comparación de la aceleración o la desaceleración que venimos teniendo. ¿Cuánto es el aumento porcentual de cada uno de los países? Y como vemos ahí, la curva roja es la curva de Chile, que dentro de los primeros 30 días estuvo bastante más desacelerada. Mientras más abajo estamos en esta curva, mejor. Estuvo mucho menos acelerada que la alemana, la italiana y la española. Claramente más acelerada que los coreanos que tuvieron un control mucho mayor. Pero en el día 30 vimos cómo se empiezan a cruzar las curvas. Los otros países empiezan a desacelerar más que Chile y ya después del día 40 empezamos a estar más acelerados que estos otros países. Incluso aquí tenemos el punto de la semana pasada que mostramos crítico en que superamos el 5%. Acuérdense que acá hay un ajuste. Esto no es exactamente el incremento porcentual diario, sino que es el porcentaje de casos nuevos sobre los casos acumulados totales del mismo día para tener menos variabilidad. Por eso es un poco más pequeño los porcentajes que la curva anterior que les mostraba. Y vimos que tuvimos un efecto. La verdad esto no siguió acelerando, pero seguimos estabilizados sobre el 5%, lo cual no es una situación óptima para nada. Ahora acordarse que no es lo mismo estar en este punto ahora o superar la aceleración de otros países cuando veníamos desacelerados por mucho tiempo. Y por eso es que en la curva de Chile sigue estando en la de contagios totales bajos de estos países, la curva que les mostraba antes. Pero nos vamos empezando a acercar. Y ese es el problema. Si es que mantenemos esto en el tiempo, vamos a terminar igual o peor que los otros países. Por lo tanto, es importante volver a bajarlo. Y acá vemos la comparación del eje vertical, el logaritmo de los nuevos casos al día partido por el eje horizontal, el logaritmo de los casos acumulados al día. Esto es una forma de ver cómo va también esta aceleración, pero ya no a través del eje temporal, sino que cuántos casos nuevos tenemos versus los casos totales cada día que vamos avanzando. Y como vemos todos los países en esto, cuando nos va medio desatado, sigue esta curva diagonal que va incrementando, incrementando, incrementando. Y cuando se empieza a lograr cierto control en algunos países, empiezan a descender, como es la curva morada de Corea, que se va a pique. Y como fue en este punto, como uno va viendo la curva celeste, la curva verde y amarilla que es de los países europeos que hemos comparado. Ahí agregamos la curva negra, que es la curva del Reino Unido, que va más o menos en ese mismo punto, pero no ha logrado una caída. Y aquí vemos la curva de Chile, que comentamos que se separó precozmente de esta diagonal de aceleración, mientras más abajo mejor. Pero en este punto tuvimos una aceleración, nos volvimos a acercar a la curva original. Por suerte, en los datos de la última semana, no hemos seguido acercándonos, pero nos hemos mantenido en paralelo a esa curva original y nos hemos bajado. Y si ajustamos esto mismo por millón de habitantes, lo que vemos es eso, que Chile se desprendió antes de la curva, pero empezó a volver lentamente y nos empezamos a estabilizar en este punto, que es el punto intermedio. Ahí fue el punto en que hay la inflexión y estamos en este punto intermedio, donde Alemania e Italia se desprendieron de la curva. Ojo, no volvimos a la curva de aceleración, sino que estamos en el punto que ellos se desprendieron. Pero la idea es que logremos controlarlo. Si seguimos este camino, seguimos empeorando. Respecto a los exámenes al día y la positividad y los positivos. Esto es lo que veníamos muy mal la semana pasada y qué fue pasando en lo que siguió de la semana. La cosa empezó a mejorar levemente. En este gráfico mostramos los exámenes totales al día en una barra y con una relación de máximo un 10% los exámenes positivos. Lo que quiero que vean aquí es principalmente nos vamos a centrar en las líneas. La línea azul oscuro es la línea que me va mostrando cómo vamos incrementando la cantidad de exámenes totales al día. Y la línea roja, cómo van incrementando la cantidad de positivos totales al día. Esto es una comparación, siendo que los positivos están en una escala del 10% de los exámenes totales. Y lo ideal es que fuéramos bajando el 10%. Por lo tanto, lo ideal es que la línea azul oscura fuera más alta y con una inclinación mayor que la línea roja. Y lo que pasó ya desde la semana pasada es que la línea roja superó al azul oscura y sigue superándola. Esta semana se acercaron un poco, pero seguimos teniendo más positividad que incremento diario de exámenes totales. Y aquí vemos la relación de la positividad que mostrábamos la semana pasada y qué pasó dentro de los últimos días. Como vimos la semana pasada, sobre todo después del 26, 27 de abril, nos empezamos a ir para arriba en la positividad. Superamos el 10%. Y después del 29 de abril, incluso en algunos momentos, llegamos hasta un 18% de positividad, que no es bueno en absoluto. Sobre un 15% empezamos a perder el foco, empezamos a detectar, dejamos de detectar a los pacientes. Afortunadamente, en los últimos días, después del 2 de mayo, empezamos a caer nuevamente y estamos en este momento, nos fluctuamos después del 4 de mayo, desde el 5 de mayo hasta ahora, hemos fluctuado más o menos entre el 10 y el 13%. No es un estado óptimo, pero es mucho mejor de lo que venía pasando las semanas pasadas. Y la curva de azul oscuro, de los cuadrados azul oscuros casi negros, es lo que me va mostrando la cantidad de positividad acumulada, el promedio de lo que va pasando y cómo va cambiando día a día respecto al promedio. No estoy sujeto a la variabilidad diaria, sino que va más amortiguado esto. Y vemos justamente lo mismo, vemos que desde el 9 de abril, que la cosa venía bastante bien, o sea, desde el 29 de abril, que veníamos bajo el 9% de positividad, esto empieza a aumentar. Y ya en los últimos 3 días, nos ubicamos levemente sobre el 10% de positividad acumulada, específicamente del día de hoy a un 10.3%. Les comenté al principio el tema del límite de la capacidad de testeo. No es que estemos claramente en un límite o colapsados en la capacidad de testeo y los laboratorios a nivel país. De hecho, no tengo esos datos, no tengo los datos de cómo están todos los laboratorios del país. Pero sí tengo los datos dentro de la región metropolitana de cómo está la situación diaria de varios centros de urgencia por reportes de especialistas que trabajamos en la red. Principalmente eso sí de centros privados en que tengo mejor acceso a la información de los laboratorios, ya que la información de los centros públicos, de colegas que trabajan en las urgencias públicas, no tienen el mismo acceso a la información de sus laboratorios. Y dentro de eso, ¿qué surgió? Con el hecho de que se hiciera libre y que se dijera que se iba a testear asintomáticos, ahí hubo un pequeño detalle. Parece que se tomó de forma demasiado liberal este testear o hacer examen asintomáticos. Y se empezó a hacer examen, o muchas compañías y empresas tenían un infectado en una compañía de 500 personas y mandaban a todos sus empleados a hacerse el examen. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Ok? Si todos se pueden hacer el examen y tengo capacidad infinita de examen, no importa. Hago los exámenes, me van a salir muy pocos positivos. Ojo, porque el examen es más malo o es más ineficiente cuando los pacientes son asintomáticos. Pero el problema es que si me salen muy, muy pocos positivos, significa que tengo que hacer muchos más exámenes para detectar a uno. Y lo que pasó en varios centros privados grandes de la región metropolitana es que se empezó a saturar la capacidad de examen y testeo porque mandaban 100, 200, 400 pacientes diarios sobre los pacientes que ya tienen los síntomas, los síntomas leves, los que sí o sí hay que hacer el examen. Y esta saturación puede ser un problema. Y nos mostró que, al menos en la región metropolitana, en la zona privada de los grandes centros de la región metropolitana, empezamos a llegar a un límite de la capacidad de laboratorio que hay que considerar. Y por lo tanto, lo más probable es que tengamos que ser más selectivos en el hecho del testeo, hacerle a todo paciente con síntomas, por leve que sean sus síntomas, pero tal vez no vamos a poder hacerle exámenes en las próximas semanas a los pacientes asintomáticos. Y, idealmente, los laboratorios a nivel país, a nivel laboratorio privado, aumentarán su capacidad para poder ir incrementando la capacidad de examen y testeo a asintomáticos y contactos. Aquí este gráfico muestra la situación de las regiones en Chile con más del 5% de la población. Curva roja, el promedio de Chile, y la curva azul es la región metropolitana. Están todos ajustados, cada 100.000 habitantes, para poder comparar. Y esto se los pongo para que veamos que todas las otras regiones, por bien o mal que estuviesen las grandes, y esto también aplica a las chicas, estaban bastante estables y lo que marca la tendencia de lo que ha pasado en los últimos 10, 15 días en el país, del aumento de casos, es la región metropolitana. Y, de hecho, en todas las curvas de incremento porcentual que yo les mostraba de Chile, súmenle 1 a 2% al día, que es lo que refleja lo que pasa en la región metropolitana en estos 10 días. Por lo tanto, ahí está el problema. ¿Qué ha pasado con las curvas que fuimos proyectando y qué ha pasado con las curvas de hospitalización? Esta era lo que habíamos proyectado la semana pasada, lo que está en el rectángulo celeste transparente, es lo que habíamos nuestra proyección. Acuérdense que aquí en rojo tenemos la cantidad de casos activos no acumulados de contagio y eso está en el eje de la izquierda de su pantalla en los 15.000 como escala máxima versus todas las otras curvas que van al eje de la derecha de su pantalla y el máximo está en 3.000. ¿Por qué 3.000? Porque eso es más o menos un 20% que el 20% es lo que debiesen ser aproximadamente según los datos del mundo los hospitalizados respecto a los contagiados. Y en la curva, bueno, y esa es la curva amarilla que es la curva de hospitalizados, la curva morada de UCI, la negra de uso de ventilación invasiva y la verde por si la quieren ver es la de mortalidad acumulada pero no aplica tanto a los análisis que vamos a seguir. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó fue lo siguiente, la curva amarilla si se ven se empezó a desprender en los datos que tenemos entre el 2 de mayo y el 9 de mayo se empezó a desprender de la curva amarilla proyectada pero la curva roja de contagios no y aquí pasa algo interesante los datos de la semana pasada dijimos que debería haber una desaceleración del aumento porcentual diario y estuvo bastante similar a lo que habíamos proyectado o estimado pero sí se separaron las curvas ¿por qué puede ser esto? esto puede ser ¿por qué? porque más o menos antes venía antes de los últimos 7 a 10 días la curva de hospitalización respecto o el porcentaje de hospitalizados respecto a los contagiados totales estaba un poco por sobre el 20% íbamos en un 21 22 23% dependiendo el día que era más que lo que se esperaba y eso tiene que ver con la cantidad de detección ahora tal vez como aumentó la capacidad de detección en los últimos 10 días empezamos a ver en los últimos días 14 días y empezamos a detectar más pacientes leves eventualmente estamos viendo que menos de estos pacientes se hospitaliza y de hecho lo que estamos viendo en los últimos 3-4 días ya es que el porcentaje de hospitalización ya no es un 22-23% incluso algunos días que había llegado 25 como 3 semanas atrás sino que se acerca realmente al 20% y algún día fue incluso 19% por lo tanto podría ir por ese lado y por otro lado lo que vimos es que la curva de unidad de cuidados intensivos y uso de ventilación también se desprendió de las que veníamos proyectando y esto es porque progresivamente sigue pasando lo que les decía que se está empezando a usar más las unidades de cuidados básicos agudos intermedios y no solo la unidad de cuidados intensivos para estos pacientes por lo tanto el porcentaje se sigue estabilizando y se sigue acercando a lo que ha pasado en el mundo que es más menos que un 25% de los pacientes requieren cuidados intensivos hasta la semana pasada íbamos en más de un 25% íbamos en un 28% más menos y ya esta semana estos últimos días llegamos a un 24% del total de pacientes hospitalizados usa cuidados intensivos y la curva de ventilación mecánica se mantiene más o menos en un 0,8% o un 80% de los pacientes de cuidados intensivos requieren ventilación mecánica y eso se ha mantenido más o menos estable respecto a eso que nos va mostrando que probablemente de aquí a fines de mayo 24 de mayo como se desprendieron estas curvas si logramos mantener o seguir bajando en los próximos días al 5% con las nuevas medidas de cuarentena que van a empezar a hacer efecto y más o menos el 13% con la gran cuarentena de la región metropolitana que baje al 4% y a fines de mayo al 3% el incremento porcentual diario de casos lo que esperaríamos es que nos mantuviésemos más o menos aquí bajo los mil bajo la necesidad de mil pacientes en cuidados intensivos y más o menos en 800 750 ventiladores mecánicos invasivos pero mucho ojo porque si vemos la curva de contagiados esta curva sigue aumentando por lo tanto ¿qué pasó? lo que pasó no es que estemos mucho mejor que la semana pasada sino que se sigue manteniendo esta tendencia lo que pasa es que vamos desplazando el aumento de los requerimientos y la saturación lo que ha ido pasando se va desplazando ya para finales de mayo o principios de junio por lo tanto es importante continuar con este aplanamiento de la curva y frenar aún más el ascenso de contagio y nos hace por lo menos hasta el 25 de mayo nos alejamos de esta línea roja que habíamos determinado la semana pasada que podíamos llegar bastante cerca si no cambiaban algunas de las cosas en resumen como está la situación el contagio sigue en aumento y principalmente en la región metropolitana menos que la semana pasada la cuarentena que empezó a hacer efecto tuvo algo de efecto pero no lo suficiente seguimos sobre el 5% a nivel de aumento de incremento porcentual diario a nivel país y más menos sobre el 6% en la región metropolitana lo cual es muchísimo cosas buenas viene el efecto de las nuevas cuarentenas que empieza mañana uno y en la gran cuarentena de la mayoría de las comunidades de la región metropolitana empieza después del día miércoles al final de esta semana por lo tanto eso es positivo y esperamos que ojalá con la de mañana baje el incremento porcentual diario del 5% porque si no ya nos empezamos a meter en terreno complejo para en una a dos semanas más para el sistema de salud de hecho el sistema de salud ya hemos notado en todas las urgencias tanto públicas como privadas del Real Región Metropolitana el aumento de la demanda y como han aparecido reportes en la noticia y otros como han ido aumentando el uso o la ocupación de cuidados intensivos y esto va a seguir aumentando la positiva de los exámenes está acercándose de nuevo al 10% nos alejamos otra vez del 15% es aceptable no estamos en una situación óptima hay que seguir mejorando o apuntando a esto pero tenemos otro problema tal vez estamos acercándonos al límite de la capacidad de testeo por lo tanto debemos ser más selectivos por las próximas semanas con los pacientes sintomáticos síntomas leves y muy muy selectivos si es que le vamos a tomar o no a un asintomático y probablemente el realizar examen a algún asintomático debe ser con orden directa de la Ceremi para poder realizarlo para no sobrepasar la capacidad por lo menos dentro de lo que es la región metropolitana y eventualmente también puede ser muy importante que empezamos a ver inversión pública y o privada para aumentar esta capacidad de laboratorio y de realización de exámenes si es que queremos seguir haciendo examen a pacientes asintomáticos eso es amigos espero que les sirva y nos vemos la próxima semana chau chau chau